Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer dos trabajos, por decirlo de alguna forma. Uno es ordenar todos estos componentes que están en nuestro árbol, en nuestro browser. Y lo otro, hacer el diseño del brazo de nuestro robot, que es bastante sencillo, es solamente jugar con la geometría que uno estime conveniente. Entonces, lo primero vamos a ordenar las carpetas. Voy a crear un nuevo componente que va a ser una carpeta en realidad. Lo vamos a llamar gear de engrenaje. Entonces ahí está gear. Entonces los engrenajes son esos que están acá, los tres. Entonces lo arrastramos y lo colocamos dentro de esa carpeta. Entonces ahí tengo uno, dos y tres. Entonces ahora se fijan, ya no están acá. Están funcionando de la misma forma. No hay una variación. O sea, mantienen los join y todos los ensambles. Entonces uno lo que hace, por ejemplo, ahora yo voy a crear un nuevo componente y lo voy a llamar carcasa. Entonces ahí se puede ver que tengo tres carpetas, por decirlo de alguna forma, y contienen todo lo demás. Entonces ahora, si yo activo el ensamble, vamos a trabajar en nuestro brazo. El brazo, la única precaución, yo lo voy a dejar fijo al eje de este block, que es el que se mueve, que está en este riel. Lo voy a dejar fijo. Voy a dejar acá en la precaución que cuando esté en la, digamos, en su dimensión más baja o posición más baja, como es esta, no toque ningún otro componente. Entonces lo voy a diseñar como a esta altura aproximadamente. Pero para eso, como ves, en MDF de 3 milímetros, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un soporte plástico, como esta pieza está hecha por inyección o impresión 3D. Aquí podría ser una superficie para poder trabajar. Entonces, esta pieza, ¿no es cierto?, que está acá. Y si yo la pincho, se fijan, carcasa queda con una rayita acá abajo. Ustedes lo abren y ahí está carro. Lo activo. Voy a hacer un plano paralelo. Y ese plano paralelo me va a servir de soporte para colocar esta base, por decirlo de alguna forma, para colocar nuestro robot. Entonces, menos 11. Ok. Entonces, en ese plano yo voy a dibujar, ¿no es cierto? Vamos a dibujar, ¿no es cierto?, una circunferencia. Entonces, marque el plano, letra P de proyectar y me acerco al cilindro y ahí se ve, se va a ver una proyección. Entonces, primero acá, tengo que ver si están todos los objetos visibles. Ok. Ahí se ve la proyección. Entonces, ahora, letra C, me ubico aquí al centro y genero esta superficie. Yo lo voy a colocar de frente para ver qué tanto puede ser. Unos 15 milímetros. Ok. Entonces, tengo eso. Tal vez está un poco exagerado, pero para el ejercicio no está mal. Y acá va a tener 1,5 milímetros, ¿no es cierto?, de altura. Entonces, ahora, voy a volver al ensamble. Y ahí tengo los dos, estos dos cilindros, por decirlo de alguna forma, que sirven de soporte. Ahora, ahora, vamos a hacer los brazos. Entonces, nuevo componente, brazo. Y me voy a ubicar en esta superficie de este soporte que hicimos. Ahí. Vamos a hacer de frente. Acá voy a hacer una circunferencia. Y acá voy a hacer otra circunferencia de unos 10 milímetros. Entonces, el brazo de nuestro robot es jugar con la geometría. Podría ser una cosa algo así, no sé, y para acá. De ahí uno le da espesores. Entonces, vamos a rondear acá. Algo por ahí podría ser un poco más redondeado. Ok. Ahí me falló. Lo vamos a hacer nuevamente. Y ahí cuatro. Enter. Entonces, ahora vamos a un offset. Entonces, para acá, yo quiero que sean... Yo creo que a esta altura podrían ser 2.5 para un lado y para el otro lado igual. O sea, aquí menos 2.5. Ok. Letra T para recortar. Vamos a recortar esas cosas que están de más. Aunque se podrían dejar igual. No molesten la forma. Y aquí vamos a hacer como un brazo. No es cierto. Una mano, perdón. Que la vamos a hacer con una circunferencia por acá. Esto ya es solamente cosas del diseñador. Aquí como lo hace, la dimensión, etc. Ahora, lo único que sé es que tengo un corte láser. Una máquina de corte láser para hacer esto. Entonces, por ejemplo, tengo esta línea que va a ser una línea de referencia. De construcción. Y voy a hacer otra acá abajo. Tal vez lo hubiera hecho de una pasada, una línea. Pero bueno, uno siempre empieza a equivocarse. Y acá vamos a hacer como una tenaza. No es cierto. A nuestro robot. Ahí lo dejan pasante. Da lo mismo. Después uno recorta solamente el excedente. Entonces, ahí. Letra L. Y ahí se coloca. No es cierto. Y ahora letra L. Y acá. Hacemos eso. Letra T. Vamos a recortar lo que está de más. Yo acostumbro a dejarlo limpio. Acá uno podría aquí excluir por pedazos. ¿No es cierto? A ver. Esta parte tampoco sirve. Esta tampoco. Eso. Eso. No. Tampoco. Tampoco. Ahí. Y esto menos. Bueno. Y esto tampoco. Entonces, ahí se ve el brazo. Tal vez un poco largo. Pero bueno. Esto va a subir y bajar. A lo mejor esta distancia. No sé cuánto tengo acá. Dice. Podríamos dejarlo en 5. A ver qué pasa. Ah. Ok. Aquí entonces. Vamos a hacer un control Z. Ese punto lo podríamos fijar. Ahí se ve en verde. Y vamos a ver si cambia. Una de esas no cambia. 5. O 4. Bueno. No cambió mucho. Fue más corto eso. Tal vez hubiera quedado mejor así. Bueno. Termino el sketch. Entonces ahora vamos a extruir esto. Entonces aquí. Extruimos nuestro brazo. Con 3 milímetros. Porque tengo un MF de 3. Está claro. Ok. Entonces ahí tengo el brazo. Bien sencillo. Voy a activar el ensamble. Entonces este brazo. Tengo que fijarlo. A esta base. Ahí está. Bueno. Suelto. Con la letra J. Acá. Y allá. Con. En rígido. Entonces ahora. El brazo. ¿No es cierto? Vamos a copiarlo. Voy a hacer una carpeta. En realidad. Ahora mira. Vamos a una carpeta. Que lo vamos a llamar. Brazos. Así. Sencillo. ¿Cierto? Y esta. La vamos a meter ahí. Entonces. Dentro de la carpeta. Se fijan que es como un cubito triple. Eso significa que hay más componentes. Dentro de esa carpeta. Si yo abro acá. Este brazo. Me voy al ensamble primero. Ok. Este brazo. Control C y B. Lo copio. Lo pego. Lo desplazo acá. ¿No es cierto? Y. Le digo ok. Y tendría que pegarlo en forma rígida. J. Acá. Acá. Ahí tiene que ser rigid. Ok. Entonces ahora. Si yo subo. Si yo muevo esto. Esto me va a seguir. O sea. Va a subir y bajar. Porque está. Está en el blog que está acá. O sea. En este apéndice. Entonces. Acá. Bueno. Animamos esto. Le damos un movimiento sencillo. Entonces ahí se ve. ¿No es cierto? Los brazos. Bastante sencillos. En realidad. Que se mueven. Con el concepto. Bien a manivela. Ahora. Acá. Claro. Aquí podríamos. Hacer. Una tenaza. Tal vez. Entonces. El. El brazo. ¿No es cierto? Que está acá. Lo vamos a colocar ahí a brazos. Aquí queda dentro de la carpeta. Voy a activar uno solo. Vamos a dejar aquí. Right. Voy a hacer un. No sé. Un corte. A ver si me da. Aquí podríamos colocar. No sé. Esta pieza. Una L. Vamos a trazar así bien. En geométrico. Esto. Constructivo. Algo. Con la letra. Tabular. Yo puedo cambiar. ¿No es cierto? Valores. Por ejemplo. Ahí. Yo quiero que sea. Tres. Tabular. Y arriba. Yo quiero que sea. Dos. Es un ejemplo. Ahí tengo eso. Y esto lo vamos a destruir. Destruir. Lo vamos a hacer pasante. No es necesario. Ahí. Entonces ahora que tengo eso. Bueno. El otro se repite. Ahí se ve. Voy a crear. Dentro de la carpeta brazos. Vamos a crear. Una tenaza. Una tenaza. Una tenaza. Una tenaza. Ok. Entonces. Me ubico acá. En esta superficie. Hago un sketch. Sobre esa superficie. Y acá. Podríamos hacer. Tal vez. Extruir. Vamos a dejarlo. Ahí. Pudiera que hubiera sido redondo. Igual que el otro. Pero bueno. Lo vamos a dejar así. Y para acá. En distancia. De dos lados. Tiene que pasar. Y llegar a esa superficie. Entonces. Distancia. Al objeto. Entonces. Es esa superficie. A ver. Si no me equivoco. Parece que me equivoqué. No sé. Habría que ver. Cómo quedó resuelto esto. Bueno. Ahí quedó mal. Quedó bien acá. Bueno. Dejemos la tenaza. Para acá. Esto lo vamos a estirar. Por ahí. ¿No es cierto? Y después. Vamos a estirar un poquito más. Algo así. Ahí. Sobre esta cara. ¿No es cierto? Vamos a hacer. El otro rectángulo que está acá. Que tiene que ser de la misma altura. Obviamente. Acá puede ser mucho más fino. Extruir. Algo así. Bien sencillo. Ahí. Y vamos a biselar. Y se puede biselar. Porque si yo lo hago en una CNC láser. No hay problema. Algo así. ¿No es cierto? Y tal vez. Podría ser aquí también. Como una tenaza. Aquí. Vamos. A biselar. Entonces. Ahora. Yo voy a volver al ensamble. ¿No es cierto? Ahí tengo. Mi tenaza. Y la voy a. Bueno. La tenemos que replicar. O sea. Esto. Esto. Mi cosco está. Está suelto. Entonces. A mí me gustó. Que hubiera quedado hacia el lado. Entonces. Letra M. La vamos a mover. 180. Ok. Letra J. Aquí yo me ubico en un borde. Y busco el borde opuesto. Y en Rii. Ahí está. Y ahora copiamos la tenaza. La voy a copiar ahora. Control C y B. La muevo. La giro. En 180 grados. ¿Cierto? J. Y lo pego. Entonces. Ahí ya tengo. Mis tenazas. Que debería ser del mismo material. A ver. Letra A. No sé qué. Podría ser. No sé. Ahí. Ahí. ABS. A veces plástico esto. Ahí está. Esto. Es cromado. Este también es acá. Perdón. Es este. Bueno. Ahí está. Nuestro. Nuestro robot. Faltaría la parte superior. Aquí. Para. Para rematar. Bueno. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Por su atención. Atención. Gracias.